Ay, mátame, si no quieres estar conmigo Ay, amor Ay, mátame, ay, si no quieres estar conmigo Ay, mátame, no será mejor que cualquier castigo Ay, mátame, si no quieres estar conmigo Ay, mátame Si no te sirvo ni como amante, ni como amigo, ni como nada más Yo solo te quiero preguntar ¿Qué pasa contigo? Dime si estás enamorada Como yo de ti, porque siento que no hay más nada Y que quieras de ti y suerte, no te la mirada Porque este amor que siento es de verdad Por eso, mátame Si no quieres estar conmigo Ay, amor Mátame, si no quieres estar conmigo Ay, mátame, será mejor que cualquier castigo Mátame, si no quieres estar conmigo Ay, mátame Si no te sirvo ni como amante, ni como amigo, ni como nada más Yo solo te quiero preguntar Yo solo te quiero preguntar ¿Qué pasa contigo? Dime si estás enamorada Con gusto, mátame, si no quieres estar conmigo Y mátame, si no quieres estar conmigo